Septiembre de 1939, los nazis invaden Polonia, extendiendo el terror por Europa con su ideología de la supremacía racial. Una figura central es el jefe de las SS, Heinrich Himmler, que está obsesionado con asegurar la descendencia aria y ha trazado un plan. Entre 1941 y 1945, niños de toda Europa del Este fueron secuestrados y germanizados a la fuerza. Solo en Polonia la cifra es de 20.000 menores, según los historiadores. Se les obligó a aprender alemán en hogares nazis y se les ocultó su identidad. Antes me llamaba Lodia Vitasek. Desde entonces soy Alice Witke. Esos niños tienen hoy más de 80 años y muchos siguen sin saber dónde nacieron. Sentía un desasosiego que de alguna manera se ha reflejado en mis relaciones. Aún hoy siguen desconociendo parte de su propia biografía. Josef Soba viaja siempre que puede al lugar donde están enterrados sus padres, a las afueras de Częstochowa, en el suroeste de Polonia. Tenía nueve años cuando murieron. Siento que siempre me faltó el cariño de ser criado por tu padre y tu madre. Fuimos educados por unos extraños, era algo parecido a una familia, pero toda mi vida extrañé ese afecto especial. Su padre, Josef Soba, falleció con 41 años. Su madre, Francesca, con 36. Están enterrados donde murieron, asesinados por los nazis. Josef tiene hoy 86 años, pero el recuerdo de lo que fue su hogar no se ha desvanecido. Allí y allí había una casa con dos habitaciones, de madera y ladrillos. Les mostraré dónde estaban los establos, el taller de mi padre y el búnker. La familia Soba dio cobijo a judíos y partisanos durante la Segunda Guerra Mundial. Aquí, bajo tierra, vivieron siete personas durante dos años. Sobre este búnker había una tubería por donde circulaba el aire. Los judíos y los partisanos polacos podían respirar gracias al aire que entraba por ahí. Por supuesto, mis padres también le estaban de comer. Toda la tragedia, los golpes, las torturas ocurrieron aquí. Los alemanes llegaron en dos autos, del ejército y de la policía militar. Llamaron a la puerta y preguntaron si allí vivían los Soba. De pronto comenzaron a romper las ventanas con sus armas. Los vidrios saltaron por los aires. Mi madre lloraba y salió con nosotros, los niños, al patio. Los niños corrimos detrás de nuestra madre y nuestro padre. Estábamos casi desnudos en camisón porque eran las cinco de la mañana, era septiembre y hacía frío. Los alemanes preguntaban dónde están los judíos, dónde están los partisanos. Entraron al granero, llevaban una barra de metal afilada y la empezaron a clavar en la paja para ver si encontraban a alguien. Pero no. Entonces se pusieron furiosos. Los alemanes empezaron a golpearnos con todo lo que agarraban, rastrillos, horcas. A mi madre le clavaron tres veces una horca en el estómago. Estaba embarazada, de seis o siete meses. Mi madre no dijo nada más. Sangraba. Mi padre tenía la cabeza destrozada. Le habían golpeado con un fusil. Todo el patio estaba cubierto de sangre. Arrastraron a mi madre hasta aquí, y a mi padre hasta allí, y a nosotros los niños hasta aquí. Pero seguían sin encontrar nada. Prepararon las granadas entre el taller, los establos y nuestra casa. Cuatro o seis granadas cayeron en medio del patio. Y en ese momento salieron las primeras mujeres judías del búnker. Las agarraban del pelo y las golpeaban. Y luego prendieron fuego a la casa. Después, los soldados fusilaron a sus padres y los arrojaron a un hoyo, justo en el lugar donde hoy está la tumba. Los niños sobrevivieron, fueron testigos de todo. Fueron deportados a Alemania, igual que les ocurrió a miles de menores a partir de 1941. Los niños que encajaban en el modelo se consideraron susceptibles de ser germanizados. La hermana de Josef, Janina, aún vive en Alemania. Es alemana. Fue germanizada. Tiene los rasgos de la raza nórdica. Es rubia y tiene ojos claros. Encajaba bien con los alemanes. Perdimos a nuestra hermana para siempre. No es que perdiésemos a una mujer polaca, sino que perdimos a una hermana. Lo mejor de nosotros está en Alemania. Bad Dürrheim, en el sur de Alemania. Herman Blüdeking vive aquí desde que se jubiló. No sabe quiénes eran sus verdaderos padres. Todos tenemos curiosidad por saber qué aspecto tenían nuestros padres. Yo no sé si tenía hermanos y hermanas, o no, o tías. Todo eso son cosas que no sé. Lo he intentado todo. He estado en 20 archivos y no he encontrado nada, absolutamente nada. Desde hace décadas intenta descubrir dónde nació y quiénes eran sus padres. Su pareja, Hanelore, siempre lo ha apoyado. Ya desde niño sentía que existía un secreto. A los seis años, se fue a vivir con María y Herman Blüdeking, pero tenía la sensación de que le ocultaban algo. Este montón de papeles lo escondía mi padre adoptivo en el armario. Cuando tenía 13 o 14 años, curioso como era, quise ver qué decían. Siempre fui curioso. Entonces vi todo esto y supe más o menos de qué se trataba. Yo ya sabía que ellos no eran mis padres biológicos, pero desconocía todas las circunstancias y cuando leí en los documentos padre muerto, madre muerta, todo encajaba perfectamente. El acta de nacimiento de Blüdeking, emitida por las autoridades del Tercer Reich, donde debería poner el nombre del padre y de la madre, hay una línea de puntos. Como lugar de nacimiento, el documento cita Brukau en Wartegau. Allí, durante la Segunda Guerra Mundial, había un orfanato, uno de los centros donde los nazis procedían a ocultar la identidad de los niños robados. Y cuando fui a Brukau por primera vez y me encontré con el conserje, que todavía vivía, hablé con él y le pregunté si allí, en Brukau, había nacido algún niño, como pone en el acta, y me dijo, no. Aquí nunca hubo ningún nacimiento. Lüdeking sabe ahora que probablemente se llamaba Roman Rosatowski, antes de ir a vivir con sus padres de acogida. Duda que su fecha de nacimiento, el 20 de enero, sea la verdadera. Puede que sea un año mayor o un año menor, quizá tenga 36 años. No, la fecha de nacimiento está registrada en la documentación de Lodz, el 21 de enero. Lodz, en Polonia, es probablemente el primer lugar donde estuvo. Lüdeking sigue sin saber hoy en día quién lo entregó a este orfanato. Lo que sí sabe es que los nazis se los llevaron desde aquí a Alemania. Entweder wir gewinnen das gute Blut, was wir verwerten können, und ordenen es bei uns ein. Oder, meine Herren, das sind nun, Sie mögen es grausam nennen, die Natur ist grausam. Oder wir vernichten das Blut. Aber drüben lassen, damit unser Gegner fähige Führer bekommt, fähige Kommandeure, das können wir vor unseren Armen und können fähigen wir vor unseren Föhren, ich beantworte. También el destino de Alodia Vita Zeg está estrechamente ligado a Lodz. A la edad de 5 años fue trasladada al campo de concentración para niños en Litzmannstadt. Ese era el nombre de la ciudad de Lodz durante la ocupación alemana. Alodia visita a su amiga Bárbara Patsyorkiewicz. Estas dos mujeres tienen mucho en común. Sus vidas han sido muy similares. Se encuentran en una escuela ubicada en el terreno del antiguo campo de concentración. La directora les muestra una sala en la que se recuerda a los miles de niños que fueron internados aquí. Como Alodia, que llegó en 1943. Tienen un mapa excelente. Tenemos que encontrar la calle Emily Platter. Está ahí. Gire. Gire el mapa así. Eso significa que mi casa debía de estar aquí. Sí. Qué bien, lo recuerda todo. ¿Ha oído hablar alguna vez de los niños del grupo del doctor Vita Zeg? Soy una Vita Zeg. El padre de Alodia formaba parte de la resistencia antinazi y fue asesinado. La madre fue deportada a Auschwitz. Alodia pasó a manos de la burocracia alemana. ¿Cuánto tiempo estuvo en el campo? Probablemente estuve aquí unas ocho semanas. Porque en la oficina racial de Poznan ya habían establecido que yo era de la supuesta raza aria. Y los alemanes querían germanizar a los niños arios. Tres vidas, tres destinos y un punto en común. Todos fueron víctimas de los delirios raciales de Heinrich Himmler. El jefe de las SS visitó la Polonia ocupada en 1941 y viajó por el territorio de Wartegau. En 1939 los soviéticos y los alemanes se repartieron Polonia. La parte occidental, que incluía el llamado Reichsgauwarteland, se anexionó al imperio alemán. Otros territorios pasaron a estar bajo administración civil alemana. La visión de Himmler era hacer de los alemanes el pueblo más poderoso del mundo. Su estrategia preveía que las nuevas generaciones vinieran también del extranjero, principalmente del este. En el Archivo Federal de Berlín hay cientos de documentos a través de los cuales se puede comprender cómo se fue organizando paso a paso el robo de niños, hasta convertirse en algo sistematizado. Tras su viaje por Wartegau, Himmler escribió al líder de zona A, Arthur Greyser. Considero acertado que los niños pequeños de familias polacas de raza especialmente buena se han reunido así educados por nosotros en centros especiales, no demasiado grandes, en hogares de niños. Aconsejo comenzar de momento con solo dos o tres instituciones de este tipo, mientras vamos acumulando experiencia. Isabel Heinemann, catedrática de la Universidad de Münster, investiga el tema de los niños robados desde hace muchos años. Ha puesto en marcha un proyecto de investigación a nivel europeo y está analizando con sus colegas 17.000 actas de niños extranjeros que los aliados encontraron en Alemania después de la guerra. Quieren trazar las rutas que siguieron estos niños. Es complicado porque los nazis escondieron intencionadamente los rastros. Según los cálculos que he hecho, en base a los informes sobre la cantidad de menores que fueron deportados y sobre la cantidad de ellos que se encontraron después de la guerra, estimo que fueron unos 20.000 niños polacos. Detrás de cada cifra se esconde una vida que descarriló completamente y tomó un rumbo absolutamente diferente. Hay muchos mitos sobre el robo de niños, como que los menores, étnicamente, pertenecían a minorías alemanas que se encontraban fuera de las fronteras del Reich, o que solo unos pocos fueron llevados a Alemania. Sin embargo, el plan de Himmler era sistemático. En febrero de 1942, Himmler, como jefe del comisariado del Reich para la consolidación del pueblo alemán, puso en marcha la ordenanza 67.1 que decía Primero, todos los niños que anteriormente estaban en orfanatos polacos serán reubicados. Al concluir esta campaña, se procederá a examinar a los niños que viven con padres adoptivos polacos. La ordenanza estaba firmada por Ulrich Greifeld, el subordinado directo de Himmler. Más tarde, en los juicios de Nuremberg, declararía que nunca existió un plan concreto. La ordenanza 67.1 está dirigida a todos los altos comandantes de las SS y de la policía y a los correspondientes altos jefes que se ocupaban de los asuntos raciales y los asentamientos para explicar al aparato de las SS cómo debe actuar. Es parte de la política de germanización impuesta en la Polonia ocupada, pero también en otras regiones de Europa anexionadas. Hoy se estima que unos 50.000 niños fueron secuestrados en toda Europa. Se conocen casos en Ucrania, República Checa y Eslovenia. Sin embargo, el mayor grupo proviene de Polonia, porque la maquinaria se puso en marcha en Vartegau. Primero se buscó en los orfanatos. Luego las oficinas de protección de menores citaron a los niños que vivían con padres adoptivos y les hicieron un reconocimiento. Existían pautas precisas de los rasgos que debía tener un niño para ser considerado de buena raza, como lo llamaban. Incluyen 21 características anatómicas tales como forma de la parte posterior de la cabeza, la del puente nasal o la cantidad de vello corporal. Se buscaban tipos arios, es decir, lo que llamaban nórdicos puros, falianos puros o nórdico-falianos. Los no aptos para los nazis eran los tipos mixtos poco armónicos. Finalmente se secuestró a niños cuyos padres biológicos aún vivían, como Alodia Vita Zeck, que en el otoño de 1943, tras la deportación de su madre, pasó el examen racial y fue trasladada al campo de concentración de menores de Litzmannstadt para su germanización. Un monumento conmemora a los miles de niños que vivieron aquí y que fueron sometidos a duros trabajos. Alodia ingresó en el campo de concentración con Daría, su hermana pequeña. Desde el principio se nos prohibió hablar polaco. Entre nosotros hablábamos polaco, pero en voz baja. Por supuesto, no se nos permitía mostrar que sabíamos polaco. Castigaban cualquier infracción. Todos los vigilantes tenían una porra. Nos gritaban mucho y los gritos nos daban miedo, pero sobre todo las palizas, que eran brutales. Nos despertaban a las seis para pasar lista. El recuento se realizaba en alemán, lo que dificultaba las cosas. No sabíamos cómo funcionaba. Por eso el recuento duraba tanto tiempo. Y el recuento seguía hasta que los guardias hubiesen terminado de contar a todos los chicos. A menudo pasaban por nuestras barracas y encontraban niños muertos en las camas. Litzmanstadt fue la primera parada para Alodia. Después vinieron Kalish, Bruschkov y Pochensrui. Miles de niños pasaron por estos centros. Cada centro era un paso más hacia el ocultamiento de su verdadera identidad. Se cambiaban sus fechas de nacimiento y se germanizaban sus nombres. Alodia Vitasek se convirtió en Alice Vittke. Su amiga Bárbara, en Babel, se las obligó a renegar de sus orígenes y finalmente ambas terminaron en familias alemanas y vivieron los años más felices de su infancia precisamente en Alemania. Josef Sova vive en el centro de Chestojova. Hasta el día de hoy le resulta imposible aceptar que Janina, su propia hermana, ame al pueblo que tanto sufrimiento causó a su familia. Estas son las cartas de Alemania de mi hermana. Janina no quiso participar en este documental. Prefiere no remover el pasado. Sus cartas también lo demuestran. Josef, cuando vengas a nuestra casa, por favor, no hables ni de política ni de la guerra. Muchos besos, Yasia Anita. Como en todas las cartas, firma con sus dos nombres, el polaco y el alemán. Está tan germanizada que en las cartas me pide que no hable ni de política ni de nuestra historia porque se avergüenza. Es una lástima porque no quiere saber nada de Polonia ni del recuerdo de su familia. Su vida está allí, en Alemania. Tras el asesinato de sus padres, los cinco hermanos fueron llevados a Grotkuf, en Silesia, que entonces aún formaba parte de Alemania. Allí, una mujer de Hanover adoptó a Janina y le puso el nombre de Anita, algo que no quedó registrado en los documentos de las autoridades del Tercer Reich. Por eso, después de la guerra, sus hermanos no encontraron a Janina, pero siguieron buscándola. Pasaron casi 20 años antes de que Josef volviera a verla. Desde entonces, se ven regularmente. Hola, querida hermana. ¿Estás en casa o estás dando un paseo? Estoy en casa. Acabo de volver de la peluquería y del supermercado y me acabo de hacer algo de comer. Entonces, ya has almorzado y debes de estar cansada. Me alegro mucho de que nos vayamos a ver pronto. Sí, querido. Yo también me alegro. Saldré de Chestojova mañana a las 12, al mediodía. Bueno, gracias, querida hermana. Besos. Besos y gracias. Bien, acaban de escuchar su voz. La hermana de Josef fue secuestrada poco antes del final de la guerra. Nunca tuvo que someterse a un examen de raza, porque cuanto más avanzada estaba la guerra, los soldados alemanes se atenían menos a las normas y los reglamentos. La deportación de Janina a Alemania fue un acto completamente arbitrario. Friburgo de Briscovia. Hermann Lüdeking visita a Christoph Schwarz. Schwarz es maestro y desde hace años ayuda a Lüdeking en su objetivo de que el gobierno alemán reconozca a los niños robados como víctimas y los indemnice. Schwarz lleva años interesándose por la historia de los niños robados. Fundó una asociación y ha presentado varias demandas con Lüdeking ante los tribunales alemanes. En vano. La última instancia es el Tribunal Constitucional Federal. Esta es la carta que he recibido. Ahora tengo que esperar hasta que me den una cita. Hermann, yo sugeriría que escribésemos otra carta al Tribunal Constitucional de Alemania solicitando que aceleren el proceso debido a tu avanzada edad. Me parece estupendo que a pesar de su edad todavía diga estoy luchando por obtener justicia. Aunque se trata de una cantidad simbólica 2.500 euros una broma. Esa es la suma que corresponde a los no judíos que fueron perseguidos por razones de raza de acuerdo a la ley de indemnizaciones por los crímenes nazis. Lüdeking es uno de ellos. No se trata del dinero sino del reconocimiento de que fue un crimen. Me indigna que su estrategia consista en esperar a que el tema se solucione de forma biológica. El gobierno alemán afirma que el secuestro es en general una circunstancia de la guerra por lo que no hay derecho a indemnizaciones. De hecho a menudo se alega que comparados con otras víctimas a los niños raptados les fue relativamente bien. En el caso de Lüdeking es cierto. Sus padres de acogida alemanes eran de familia acomodada. La madre era maestra y presidenta de la Liga de Jóvenes Alemanas de la región de Detmold. Su padre era profesor de secundaria. Ambos miembros del Partido Nacional Socialista. Hermann hizo las pruebas de acceso a la universidad, estudió y se hizo ingeniero mecánico. Nunca le hablaron de sus orígenes. De regreso en Chestojova. Josef Sova está de servicio. Desde hace 30 años trabaja en la asociación de víctimas perseguidas por el régimen nazi. Josef trabaja para que reciban una compensación. En Polonia hay varios fondos de los que, por ejemplo, los niños germanizados o los hijos de trabajadores forzados reciben pequeños pagos, como es el caso de esta mujer que a partir de ahora recibirá 50 euros al mes. Esto está muy bien. Según esta carta, al menos le pagarán 212 slotis. Eso significa que la hemos ayudado. Sí, mucho. Alemania pagó 500 millones de marcos alemanes a Polonia a principios de los 90 a modo de gesto humanitario, como se dijo entonces. Josef también pensaba solicitar la indemnización para sus hermanos, pero necesitaba la autorización de Janina. Mi hermana respondió no, no robaré dinero al pueblo alemán porque soy alemana. Bárbara ha invitado a Alodia a su casa. Quieren hablar un poco más sobre sus respectivas biografías que tanto se parecen. Somos casi como hermanas. Durante mucho tiempo ninguna de las dos supimos si éramos alemanas o polacas. Pero también creo que ambas fuimos niñas afortunadas. Terminamos con familias que nos trataron como si fuésemos sus propias hijas. Bárbara tenía tres años cuando las autoridades nazis la examinaron y autorizaron su germanización. en 1942 fue adoptada por una familia alemana y creció como Babel en la ciudad de Lemgo. Al igual que Alodia, terminada la guerra tuvo que regresar a Polonia. Tenía entonces diez años. Siempre digo que para mí en realidad la guerra empezó cuando regresé. Sí, yo digo lo mismo. Mis padres habían muerto y no quedaba nada. Yo era una niña que nadie quería, ni aquí, ni allí. No sabías polaco. Exacto, ya no hablaba el idioma, era una niña de los nazis. Una cerda alemana, como decían. Para nosotros, los niños, volver fue horrible, pero es lógico que Polonia lo exigiera, quería recuperar a sus niños. ¿Quieres decir tras la guerra? Era un asunto muy complejo. Por un lado, para los países aliados el bienestar de los niños era importante. Por otro, tenían que hacer frente a una reclamación del Estado polaco que estaba justificada. Devuélvanos a nuestros niños. En lo que se refiere al derecho internacional y al derecho en general, era una cuestión muy complicada. Alodia está de regreso en casa. Vive en la ciudad de Pedegos, dos horas al norte de Lodz. Desde hace años, participa en charlas sobre los niños robados. En unos días, viajará a Alemania y contará de nuevo la historia de su vida. En este álbum, hay una foto de cuando mi nueva mamá alemana me acogió. La señora Luise Dahl no tenía hijos. Luise Dahl se llevó a la niña de seis años a Ashtendal, en Sajonianhalt, en abril de 1944. Allí la pequeña fue a la escuela y creció como hija única en una familia que la quería mucho. El shock llegó cuatro años después. Luise y su esposo Wilhelm Dahl recibieron una carta de la Cruz Roja Polaca que desgarró a la familia. En su respuesta, Luise Dahl escribía. Si la madre de la niña está viva, por supuesto que estamos dispuestos a devolverla sana y salva a la madre biológica, teniendo en consideración el profundo sufrimiento y la incertidumbre que ha debido de consumir a su madre durante los años de separación. Es lógico que prime el derecho de la madre biológica y con todo el dolor en el alma renunciaremos a la niña que tanto queremos y apreciamos. La madre polaca de Aludia, Halina Wittazek, había sobrevivido a Auschwitz. Con esta foto buscó a sus dos hijas por todo el mundo y las encontró. Cuando llegó la noticia de que yo era una niña polaca robada y que tenía que volver a casa, mi madre comenzó a hablarme de mis hermanos. En esos cuatro años me había olvidado de ellos. Por eso no me opuse tanto a volver a Polonia. No tenía miedo. Pero el regreso fue difícil. Aludia solo podía entenderse con su madre, Halina, que hablaba muy bien el alemán. Aludia tuvo la suerte de poder mantener el contacto con su madre alemana. Las dos mujeres se hicieron amigas. Aludia era su hija común. Tuve dos mamás y estas dos mamás se querían mucho. Se comprendían mutuamente. Halina Witzasek cree que los Dal no sabían quién era realmente Alice. Luis Edal escribió a la Cruz Roja Polaca. Alice nació en Poznan y fue después de estar gravemente enferma en un hogar infantil en Kalich cuando vino a Pozniens-Trui. El 25 de abril de 1944 fui a buscar allí a la pequeña Alice. A través de la entonces agencia Lebensborn me entregaron a la niña para su posterior adopción como alemana pura de Alemania Oriental con nombre alemán y como huérfana de padre y madre. La madre adoptiva de Hermann Ludeking sin embargo sabía que él no era un niño alemán. Se lo entregaron en diciembre de 1942 en el orfanato Sonnenwiese de la organización Lebensborn en un pueblo cerca de Leipzig. Por entonces aún se llamaba Roman Rosatowski. Lebensborn fue un proyecto de Heinrich Himmler. Las mujeres solteras podían acudir a los centros de la organización para dar a luz a sus hijos. Sonnenwiese funcionaba como un hogar para estos niños pero también para menores como Hermann que habían sido deportados a Alemania desde Polonia, Yugoslavia o la Unión Soviética. Hermann fue uno de los primeros niños en ser entregados aquí a familias leales al régimen. Él aún recuerda la escena. Siempre jugaba y comía con un amigo Roland. Y entonces vino una cuidadora y nos dijo ustedes dos vayan a ver a la directora. Subimos y allí estaba sentada la directora y había una dama muy elegante de pie con un sombrero de redecilla. Después me enteré de que era mi madre adoptiva. Y entonces la directora dijo señora Lüdecking puede elegir a uno de los dos niños. Y ella dijo enseguida me llevaré al pequeño Hermann. Se lo ve tan pálido voy a hacer que recupere fuerzas. Luego la directora dijo entonces solo tiene que firmar aquí y puede llevarse al niño. eso fue todo y después me tomó de la mano salimos y fuimos en tren a Lemgo así fue todo. Como en una granja de pollos ese pollo es el que quiero ese no tiene buen aspecto pero ese sí igual hacían con los niños. Entonces simplemente estaba feliz de que alguien lo cuidara. Tuvo una buena relación con María Lüdecking pero cuando comenzó a investigar sus orígenes ella renegó de él. Cuando murió a finales de los 80 Hermann no fue a su funeral. Los estadounidenses presentaron cargos por el robo de niños en los juicios de Nuremberg pero los jueces no dieron la razón a los demandantes. Declararon inocentes a los acusados de secuestro de niños extranjeros y consideraron a Leves Bond una organización caritativa. En los juicios de Nuremberg se tomó una decisión trágica y errónea. Considerar a Leves Bond que tenía estos orfanatos bajo su control como una organización benéfica puramente asistencial y absolver a los acusados de cualquier condena es desde la perspectiva actual una decisión absolutamente equivocada. Alodia Vitasek se dirige a Friburgo Alemania es un país familiar para ella pues visitaba con frecuencia a sus padres adoptivos. Hoy comparece como testigo de una época ante un grupo de estudiantes de la Universidad Católica. como en todas las conferencias cuenta la historia de su vida en alemán. Y por eso nos dieron nuevos nombres y apellidos. Hasta ese momento era Alodia Vitasek y desde entonces fui Alice Wittke. Las conferencias han sido para ella una especie de terapia asegura una forma de aceptar su propia historia. Ha dicho que los años en Alemania la marcaron pero se sigue sintiendo únicamente polaca ¿o diría que Alemania se ha convertido también un poco en su patria? Creo que sí que es así porque me gusta volver aquí y siempre digo que en todos los países hay gente muy buena y gente muy mala. La historia de Alodia Vitasek tiene también su componente positivo. Demuestra que en ambas partes puede haber capacidad de comprensión. Por eso ella quiere seguir contándola. ha llegado el día. Hoy Josef Sova viajará para reencontrarse con su hermana Janina. Estoy nervioso por el viaje. No he dormido bien esta noche. Seguro que también esta vez volverá a salir el tema de la historia de la familia. Josef no le puede perdonar a Janina que reniegue de ser polaca pero aún así ella es y seguirá siendo su hermana. Toda la familia la quiere. Es muy cariñosa y compasiva. En la familia la llamamos princesa porque es sensible amable y de buen corazón. Hermann Ludeking tiene una carta del tribunal constitucional alemán. Otra derrota. Ha perdido la lucha por la indemnización pero continuará buscando sus orígenes los primeros años de su vida que los nazis ocultaron tan minuciosamente. No creo que pueda descubrir nada pero continuaré de todos modos. Quién sabe tal vez encuentre algún indicio. Y es que a sus 84 años asegura que la inquietud que provoca no saber quiénes fueron tus padres es algo que no te abandona nunca. lo que más que más es que más o o o o Gracias por ver el video.